hola muy buenas a todos bienvenidos otro vídeo del canal de papadri aquí tenemos hoy va el día de latas tenemos las latas de fifa 365 adrenalin 2019 la grande y la pequeña la mini team y latín bueno lo que llaman latín normal collector sting bueno vale 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 pues le llamamos collector sting la grande vale 15 euros 14 95 trae 60 cartas con dos ediciones limitadas 12 ojo ojo así que bien y la mini que vale 4 99 es decir 5 euros pues son 24 cartas y una edición limitada así que nada 20 euritos en estas dos cartas dos latas 20 euritos que bueno más gastos de envío y demás así que vamos a ver si merece la pena comprarlas los que coleccionáis latas y todo eso pues ya no ya no os digo nada porque la vais a comprar igual pero pero hay gente que claro está buscando las limitadas o se pregunta si va a dar la pena así que salen muchas cartas especiales o no pues vamos a verlo vamos a verlo así que nada me dejo de rollos vamos a empezar por la pequeña vamos a empezar por la pequeña vamos a a ver si no da fastidio ahí ya está bien 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 lata pequeña abierta y empezamos con la edición limitada ya así de cara de frente que es kevin de brina el belga del manchester city ahí está limited edition kevin de brina ahí lo tenemos bien esto por un lado y luego después pues vienen sobres vienen sobres sin abrir bueno la lata está chulísima sin dorado está súper bonita como podéis ver y son 1 2 3 4 que son de la germán edición por supuesto porque les he pedido a alemania ya sabéis que estas cosas bueno las latas no lo sé pero caja de sobres y starter pack ya se puede pedir en panini en la página web española vale que eso es importante pero bueno yo las latas he pedido a alemania por supuesto desde ebay bueno venga vamos con ello mario ruiz del nápoles aquí dos dadas a vuelta que son o tenemos aquí un club and country de héctor herrera y tecatito corona con el porto carta especial muy chula y después tenemos aquí un fans o no debe decir fans favoritos es un impact singing de álvaro odriozola con el gran nariz bien vale pues esto por aquí lo dejamos aparte y lo cartas base tenemos a josés a tenemos también del puerto a oliver torres y también del puerto ayacin brahimi todo prácticamente del porto en este sobre bueno venga continuamos siguiente sobre tenemos a diego costa de su carta base tenemos a brelen bolo también del saque 04 y aquí a la vuelta tenemos aquí un german star claro estas son las cartas especiales de la edición alemana toni cross con gran madrid ahí esta cartita muy chula con el fondo de la bandera alemana por nuestra parte joshua kimmich y tiquiño soares y fernandinho bueno por aquí solo una carta especial vamos a por más tenemos a iban rakitic edinson cabani y aquí blaise matuidi con estas cartas especiales del mundial de russia fifa world cup heroes y por aquí german star ter stegen me gusta mucho esta carta y me gusta mucho ter stegen es un porterazo con la copa de un pino german edición german star mark andrea ter stegen y luego después gagliardini del inter y christian pulisic el americano del bursa de dormund y para terminar esta mini team vamos a ver ranzelar del psv indomen y luego después tenemos aquí raja naingoland impan sinning del inter de milán Cabani, Neymar, Mbappé Atacking trío del Paris Saint Germain Esta carta es tremendísima 99 ataque en valoración Así que ojito con ella Muy bien, Shinji Kagawa Keylor Navas Y Franco Di Santo El argentino del Schalke 0-4, así que nada El resultado de esta minitin Ya sabéis, 4-99, 5 euritos Fijaros, eh Fijaros las cartas Así que yo creo Que bueno, que el veredicto Lo damos por bueno, ¿no? Merece la pena Y la edición limitada de Brayne Así que yo creo que sí Que merece la pena comprar La minitin, o por lo menos una Como la que me ha salido a mí Así que no Y luego después igual Compráis una y ¡Ay, es que me ha salido una mierda! No sé qué Bueno, yo no tengo la culpa Yo no hago el ensobrado para Panini Bueno, vamos a por la grande Vamos a por la grande A ver cómo viene Si viene con los sobres cerrados o no Vamos a ver Quitamos el plastiquito Plastiquito fuera Y abrimos ¡Uuuu! Sí que viene con los sobres Viene con los sobres Quitamos cartón Cajita como las Adrenaline Normal de nuestra liga, ¿vale? Vamos por aquí aparte Y ya empezamos ¡Ojo, eh! Con limitadas De Isco Alarcón Y de Ousmane Dembélé Bueno, ya por eso Ya merece la pena, ¿no? Ya merece la pena Comprar la La tita grande Dembélé E Isco De ediciones limitadas Muy, muy, muy chulas Así en dorado Con el fondo dorado Preciosas A ver Las ponemos Por aquí Y todos estos sobres Que vamos a abrir Rapidísimamente Venga Vamos a ir a ver Las especiales A ver qué nos sale Venga Bueno Versálico ¡Uuuh! 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 ¡Madre mía! Beckenbauer German Star Franz Beckenbauer Esta carta retro De una leyenda Del fútbol mundial Del fútbol alemán Beckenbauer ¡Anda! Yo no sabía ¡Uuuh! Desconocía que estuviera Esta carta aquí ¡Uuuh! No me lo esperaba, ¿eh? ¡Qué preciosidad De carta! Franz Beckenbauer ¡Uf! Adrenalin FIFA 365 2019 German Edition Beckenbauer ¡Qué carta más chula! ¡Ojo, eh! Me la dejo por aquí aparte Porque vaya preciosidad Y luego después tenemos aquí Midfield en Guiné Bernardo Silva David Silva Y Gundogan Del Manchester City ¡Uuh! 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 Hemos empezado fuerte Estoy sudando y todo Madre mía Cómo me ha molado El inicio de esta lata grande No sé a vosotros Ahí ponedme en los comentarios A ver qué opináis Bueno Sopnin Este es Sergi Roberto El escudo del Barça Tal y como vienen los escudos También es una brutalidad Me encantan como vienen los escudos Este año Y el resto nada Son cartas base Matuidi Isco y James Rodríguez Venga Seguimos Si no se haga demasiado el vídeo Vamos allá Agustín Rossi con Boca El portero de Boca En bolo Especial tenemos a Lautaro Martínez Ahí está Fans Favorit Impact No Joder Si me confundo Es Impact Signning Coño Es Impact Signning Y el resto de nada Son cartas base Venga Seguimos Como os decía Vamos a pasar de las bases Porque ya las tenemos muy vistas Ya Y vamos a ir a las especiales Venga Los Celso Que están en el Betis Ya lo sabéis Es guap Y aquí tenemos Ojo Tenemos Milestone PSG All Time Top Scorer El máximo goleador De El PSG Edinson Cavani Matador Y luego después tenemos aquí A Ivan Strinich FIFA World Cup Heroes Otra carta especial Del Mundial Venga Que cada vez que la menos Muy buena la lata Independientemente de lo que nos salga ahora Muy muy buena la lata Vamos a ver aquí Vermaelen Cicero Savage Uuuu Estas también Las Key Player Son brutales Con este fondo azul Con estos tonalidades doradas aquí En relieve Porque el auto casi está en relieve Tremendísima Key Player Christian Pulisic Del Borussia Dortmund Que preciosidad Y luego después tenemos aquí Y Pan Shining Marius Wolf Del Dortmund también Venga Continuamos Sofiane Haney McKennie Toby Alderbeirel Otra carta del Mundial Y Fans Favorites Este sí que es Fans Favorites Gerard Piqué Más de 400 partidos Con el Fútbol Club Barcelona Aquí tenemos a Coutinho Y a Gabriel Jesús Bueno Cuatro sobres Viene muy muy completa esta lata Ya no hace falta que os diga Que tenéis que comprarla Por supuesto André Otamendi Y aquí Estas especiales De Manicla Sule German Star Pero bueno Ya no es como la de Beckenbauer Nada que ver Nada que ver Vamos a ir por aquí Aquí tenemos a Beigel Uy que estoy viendo por aquí El escudo de la Juve Muy chulo también Y oh El ataque interío Del Maris and Germain Que ya no salió antes Ahora ya la tengo repetida Ya lo sabéis Ya sabéis que me tenéis que buscar En Gromo Repes Para poder intercambiar Y aquí Nada Seguimos con las cartas base Por otro lado Últimos dos Últimos sobres Para terminar esta latita Echenko Gullibaly Glushakov Fans Favorites Bueno este Ni fu ni fa Y resto también son O casillas Con el oporto Y nada Último sobre chicos Último sobre de esta Apertura de las dos latas De FIFA 365 Adrenalin Lata pequeña Y lata grande Y a ver como terminamos Isaac Smelser Y esta es Miranda El ex del Álético Madrid Fans Favorites Bueno Bueno Ni tan mal Ni tan mal Chicos Pues nada Lata pequeña Ya la habéis visto Lata grande Todo este taco De cartas base Y de especiales Todo este taco De aquí Fijaros Fans Favorites El trío del Paris Saint Germain Escudos German Star Cartas del Mundial Impact Signings Este key player De Pulisic Que es tremendo A mi me gusta muchísimo Tenemos este Milestone De Cavani El escudo del Barça El midfield en Guinea Del Manchester City La carta de Beckenbauer Que me mola muchísimo Yo no sé qué opináis Para mí me mola Me flipa Y las limitadas De Dembélé Y de Isco Así que no me digáis Por favor Que la lata no merece la pena Merece muchísimo la pena Esta lata grande Y bueno La pequeña también Que ya sabéis Que nos ha salido aquí ya De Bruyne también Dice limitada Y bueno Aquí El club on country Toni Kroos Vale Ter Stegen Vale Está claro que Mejor la lata grande Que la pequeña Pero bueno Si podéis comprar las dos Mejor que mejor Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os habéis disfrutado Con esta pedazo de portura Si queréis ver más FIFA 365 Lo sabéis Dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros al canal Para seguir creciendo Nos vemos en el siguiente Hasta luego